Revuelo han generado las declaraciones que en las últimas horas hizo Martín Gutiérrez, diputado santandereano quien se mostró molesto en sesión de la Asamblea por la robadera que, según él, se presenta en el recaudo de los peajes de la región. En su intervención manifestó roben lo que quieran, pero inviértanle a la vía. Y no le tengo miedo, si me matan, que me maten. Pero aquí yo vine a hablar por departamento, no me jodan. Y que no nos roben. Porque es que es lo triste. Se quieren robar la plata al departamento. Y es que tiene una dificultad de madre ambición por robarse en todo. ¡Venga! Roben si quieren, pero inviértanla en el departamento. Hay vías, róbense lo que quiera, pero déjenos plata en Santander. A los del peaje de los santos, róbense lo que quiera, pero inviértanle a la vía. Y a fin de ter. Si quieres seguir robando, robe, pero inviértanle a la vía. Porque es que son hijos, seres humanos los que están muriéndose aquí en Santander a causa de esos huecos. Ojalá, ojalá, no sea algún familiar de nosotros. Ojalá. Que no sea algún familiar de nosotros los que caigan estos huecos y no sean desgraciados. No se roben la plata. Dios y patria, fe en la causa, patria, honor y la plata. Gracias, diputado.